Esta es la situación, en este momento entonces llegamos a Chicús. En Chicús estamos hablando de 300 personas, 300 personas que perdieron, muchos de ellos. Se perdió una su persona, esta señora nos está diciendo en su idioma que perdió 8 personas, 8 personas murieron en la aldea Alquejá. También aquí tenemos, ¿cuántos familiares perdió ella? Perdió uno de 14 años, aquí tenemos entonces la realidad de lo que está pasando. Hay mucha gente aquí que está necesitando comida, está necesitando víveres, está necesitando alimentación. Está necesitando, vamos a hablar aquí con esta señora. Entonces, estamos necesitando, vamos a hablar aquí con la señora. ¿Qué le pasó? Se le murió su mamá, dice, ¿qué más? Perdió a su mamá, a su hermano, a su cuñado. ¿Cuál es la señora? Ofelia Walim. Ofelia Walim es el reflejo de lo que está pasando ahorita en Quejá, eso es la realidad. Aquí tenemos a una niña. ¿Qué pasó con la niña? Dos. Un bebé pequeño se falleció. Un bebé. ¿Cuántos familiares perdió? Sim, tres. Tres familiares. Tres familiares, perdió ella. Esta gente está necesitada de víveres, de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es aquí la situación? Perdió a su mamá, a su papá y tres más. Total, 32 familiares, a 22 familiares, ¿cómo te llamas? Bueno, este caso sigue, rompe el corazón, 22 familiares perdió. Gloria Cristina Calchacón, señores, por favor, necesitamos apoyo, ayuda humanitaria. Son tres mil personas y aquí ya nos ha expresado realmente lo que está pasando. Por favor, necesitamos apoyo.